Activación microbiológica del suelo. Captura y reproducción de microorganismos de montaña. En los suelos sanos hay gran diversidad de microorganismos y los patógenos existen en pequeñas cantidades. Por eso se recomienda la reproducción de microorganismos de montaña por su gran diversidad de árboles y su equilibrio natural. Procedimiento para la reproducción de microorganismos de montaña. Este proceso se inicia recolectando el mantillo o jarasca en estado de descomposición, donde se evidencie la presencia de hongos. Tenemos que recolectar hojarasca o capote o mantillo de bosque que ya tenga presencia de hongos que estén en estado de descomposición. Ahí ya están los microorganismos haciendo su trabajo. Entonces de estos es lo que tenemos que recolectar por ahí 20 kilos. Después pasamos a mezclar el mantillo de bosque con 40 kilos de salvado de maíz y 10 kilos de miel de purga, ya que este les aporta alimento y energía a los microorganismos y facilita su reproducción. Luego de mezclarlo muy bien, empacamos la mezcla en una caneca de 200 litros hermética. Este proceso debe ser anaeróbico para evitar la reproducción de patógenos. Dejamos la caneca bien sellada durante 30 días. Pasados los 30 días, hacemos la reproducción líquida de los microorganismos. Como primer paso, mezclamos 5 kilos de miel de purga en 180 litros de agua. Luego empacamos 5 kilos de microorganismos sólidos en una bolsa de tela y se introduce dentro de una caneca, tapándola herméticamente y dejar por otros 30 días. Después de los 30 días, la mezcla debe presentar un color anaranjado y olor a chicha. Si presenta estas características, está listo para ser aplicado al cultivo o al suelo. ¡Suscríbete al canal!